Chicos, bienvenidos a un episodio de Mundo Carrera con el Mónaco Estamos aquí en el mes de septiembre después de comenzar ya la temporada en el episodio anterior Y comenzamos bien, comenzamos bien sobre todo con esa victoria frente al Olympique de Marsella Avanzamos también con 3 victorias más en la Liga 1, un empate frente al Lens Y bueno, hoy comienza nuestra andadura europea He leído yo algún comentario en tono de mofa Diciendo que voy a acabar en la Conference League Hoy vamos a iniciar la Europa League, la fase de grupos Se acabó tercero y iré a la Conference League Es un grupo con PSV y con Real Sociedad Creo que deberíamos pasar No sé si como primeros, pero sí pasar Sí pasar, yo creo que pasar sí, sí, sí ¿Tenemos peor equipo que Real Sociedad? Yo creo que con la Real Sociedad estamos más o menos ahí, quizá un poco por debajo incluso Y después con el PSV sí que diría que somos mejores que el PSV Y por lo tanto creo que debemos pasar el grupo ¿Haremos la simulación visual? Tanto partidos contra el PSV como partidos contra la Real Sociedad Contra el SturmGrad, no No sé si la simulación rápida perderemos Pero no hablaré de simulación visual A priori Al menos el primer partido no, quizá el segundo Si vamos muy mal, sí Y nada más, creo que Todo dicho chicos, todo dicho para esto que Que nos viene ahora Que es un partido contra el PSV Un partido bastante clave Para la clasificación a octavos de final Bueno, octavos de final no Bueno, ya sabéis cómo es esto Si clasifico primero voy a octavos Si clasifico segundo Tengo que jugar una repesca Contra los equipos que caen de la Champions Entonces, tiene que dar primeros Es que conviene quedar primeros Es que debemos quedar primeros Tenemos que hacer todo lo posible por quedar primeros Vamos a ver qué tal está el equipo Pero vamos, físicamente Físicamente está esto perfecto Esto está perfecto Esto está perfecto Así que no voy a hacer ni un solo cambio Con esto chicos vamos a enfrentarnos al PSV No voy a decir que tengo miedo Pero respeto Respeto al partido Porque es un partido en el que arriesgamos mucho Jelso dentro de la área con Benjadir Benjadir, Golovín Vamos Ahí está el primer gol Uy, Fofana que viene con Bolán Bolán con Golovín Golovín Para Soameni Salvar Ojo, Golovín Pasa atrás Vuelve a salvar el portero Pero me coge el rebote Soameni Y ahora sí El segundo Al descanso chicos 2 a 0 Y qué partido estamos haciendo Joder, estamos jugando muy bien Ha salvado Dromel El portero del PSV Una clarísima Hemos marcado 2, Golovín, Soameni Y el PSV no ha tirado El Luis Cero tiros Eh, muy bien Muy buena primera parte Si seguimos así en la segunda Conseguimos los 3 puntos Y además la diferencia de goles Importante Uy, el centro de Aguilar El remate de Golovín Y salva otra vez Ojo Golovín con Soameni Y salvó a Dromel Ojo Guadu Qué movimiento de Guadu Madre mía Cómo reventando el defensa Y hace el tercero increíble Se acaba el partido Ganamos 3 a 0 El PSV en Doven Y sinceramente Lo único que he echado en falta Es algún gol más Porque Dromel Ha salvado varias Aunque ahí marca 4 oportunidades Pero yo creo que había Alguna oportunidad más Eh, yo creo que 5 o 6 oportunidades Se podría haber considerado Porque Dromel Ha salvado Ha salvado varias 3 a 0 Ganamos al PSV Que sí ha tirado De la segunda parte Aunque no lo ha conseguido marcar Para nuestra suerte Y hacemos 3 goles La diferencia de goles Importante, chicos Porque en caso de empate A puntos después Pues, mejor tener Una mejor diferencia de goles Para quedar por encima También ha ganado La Real Sociedad 4 a 1 Así que también mantiene Esa diferencia de 3 Eh, bueno Poco a poco Con calma, ¿no? Lo tomamos con Lo tomamos con calma Vale, lo tomamos con calma Eh, 3 Más 3 para la Real Más 3 para nosotros Y el siguiente partido nuestro Será contra el Sturm Graz Preferible a un empate Entre PSV Y Real Sociedad La verdad Muy preferible Muy preferible Vamos a ir viendo Que nos cuentan Aquí en rueda de prensa Antes, enfrentarnos al Niza ¿Por qué rueda de prensa Previa enfrentarnos al Niza? No lo sé No vamos a ver Este partido de simulación visual Va a ser rápida No sé que le han visto al Niza No sé que le han visto al Niza Oye, los aplausos Ya no suben la moral Los aplausos ya no suben, tío ¿Y esto? No sé si suben El altavoz, el altavoz Vale, pues a partir de ahora Contestamos con la del altavoz Vale, ni caso a las ruedas de prensa Niza es décimo quinto Quizá por eso Es Ya tenemos rueda de prensa previa A ver, déjame echar un ojo al calendario Vamos a echar un ojo al calendario Este partido es en domingo Tenemos al San Etienne el miércoles El Clermont El domingo de nuevo Y UEFA Europa League El jueves Vale, deberíamos hacer algunas rotaciones Porque los jugadores No son muy resistentes los jugadores Se acaban bastante cansados Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo uno a uno A ver No hay ninguno así súper cansado Pero mira, por ejemplo Valdeasil Tómate un descansito Anda Porque viene otro partido después Más que nada Y después 91 91 Vamos a quitar a Jelson Martins mejor Que también está bastante cansado Y ya sabéis Sin tocar mucho el equipo Sin tocar mucho el equipo Porque si no la simulación rápida Se vuelve loca Pasan cosas raras Un par de cambios Maripan en el centro de defensa Tío para arriba Niza Bonaco Como visitantes en este partido del ICAM Veis lo que digo Si es que el décimo quinto es ahora Ha tirado a la mitad que nosotros Cuatro oportunidades de nosotros Tres el Niza Y dos goles La simulación rápida La simulación rápida La simulación rápida La simulación rápida Te tiran tres oportunidades Y te marcan dos goles Cuando tiran una oportunidad Y te marcan un gol Es algo que Se repite mucho Se repite mucho Pues primera derrota de la temporada En partido oficial Lo tralniza Y de simulación rápida No Que no sorprenda Que no sorprenda Que haya sido simulación rápida Y no simulación visual Sidibe Que se está planteando irse Piénsatelo Piénsatelo Sidibe No es titular ahora Sidibe Que se lo piense Que se lo piense Chicos Que desastre No podemos competir En una liga Con la simulación rápida En serio Si ya es difícil Porque tenemos Bastante peor plantilla Que el Paris Saint Germain Si encima tenemos que hacer partidos En simulación rápida Es que Es para coger Y olvidarse de ganar la liga Es que Es para olvidarse Es para ni siquiera Plantearse esa opción Tío Pero bueno Vamos contra el San Gendien A ver que Que pasa en este siguiente partido De nuevo jugadores cansados De nuevo tendremos que hacer rotaciones Y es que A la que quitas Dos jugadores Como hemos quitado antes Ya pues Se cae todo Se cae todo Va a jugar Marcelin Porque Maripan está como está A Fofan hay que quitarlo Vamos a poner a Gianlucas Él en el banquillo Por ejemplo Y arriba Habría que quitar a Wissam Meneder Si Caio Enrique Tampoco está mucho mejor Mira vamos a dejarlos Vamos a dejarlos a Meneder Y a Caio Enrique Este partido creo que se juega En miércoles El siguiente es en domingo Hay un poco más de descanso Por ahí A ver si por ahí podemos conseguir Que Que se recuperen bien Cambios Pues entra Marcelin en la defensa Entra Gianlucas en el medio Y no hay más cambios Tío Dos cambios en el once Si no somos capaces de ganar Tampoco ahora el San Gendien Pues no sé qué hacer Monaco San Gendien En el estadio Luis II Ganamos 2 a 1 Tío Dos oportunidades del rival Y un gol Tío Es que es increíble La efectividad rival Siempre en la simulación rápida Nosotros siete Y dos goles Si tuviésemos la efectividad Que tiene esta gente Se habríamos metido cuatro No No solo dos Por lo menos hemos ganado Por lo menos hemos ganado Ha marcado un gol El Katsby Boaduy Someni Para nosotros Paris Saint-Germain Por supuesto Gana su partido Paris Saint-Germain Que ya se ha puesto líder Ya Después de la derrota Ya hemos perdido el liderato Y no solo hemos perdido el liderato Sino que casi nos podemos olvidar De recuperarlo Así que nos podemos olvidar Hay bastante cansancio aquí Así que voy a quitar El entrenamiento este Que hay intersemanal Déjame Que quítame el entrenamiento este Que nadie entrene Que nadie entrene Que todo el mundo descanse Todo el mundo recupere Y a ver si así Conseguimos que llegue mejor físicamente Oferta de Finlandia No Joder En Madrid hemos cogido a Francia De United a Inglaterra Siento mucho Pero no me llama demasiado la atención aquí Finlandia No Lo siento Vale Vuelvo a poner todo entrenamiento Vamos a hacer este día de reposición Ahora Y Partido contra el Clermont Último clasificado Vale Bien físicamente Porque hemos metido ahí ese día de reposo Y este partido se juega en domingo El siguiente será el jueves En la Europa League Cambios Rotaciones Para ese partido de Europa League Bueno No sé si alguna Vamos a ver De resistencia 71 68 Joder Los centrales es que van de resistencia Muy mal 87 89 86 El centro de campo va bien Volant tiene 90 Está bastante bien 75 Venge de Hermal 38 Jelson Martins Es que después de la derrota contra el Nizze Tampoco podemos permitirnos aquí estar Estar con mucha tontería ¿No? No deberíamos Lo deberíamos Voy a llevar una dieta Vamos a dar oportunidad a dieta En este partido Vamos a dar oportunidad a dieta Pero por dar oportunidad a uno de los jóvenes del equipo No por otra cosa Y ya Y ya No voy a cambiar más Clermont Mónaco En simulación rápida Como visitantes En un nuevo partido de la Liga ¿Qué es esta mierda? Es que la simulación rápida De verdad No se puede con la simulación rápida Tío Es que de verdad Yo lo intento Chicos De verdad Yo lo intento Yo lo intento Pero es que no se puede No se puede competir Con la simulación rápida No se puede No se puede Tío No se puede No se puede Tres oportunidades Y dos goles en contra otra vez Tío Cinco oportunidades nuestras Dos goles Y ha marcado en el 88 Es que tío Tomeni vuelve a marcar Ha marcado Volant Y Y Y Y Y Y otro empate de mierda Tío Y otro empate de mierda Espérate Es que no nos vamos a meter Ni en la Champions Tío Ni en la Champions Nos vamos a meter Con la simulación rápida No nos metemos Ni en la Champions Que desastre tío Que desastre tío La simulación rápida Es un desastre Posible cambio de posición De Golloween Y de Pierre Vignette Ahora lo vemos Vamos a ir a la prensa previa A enfrentarnos al Stormgrad A ver En la Liga No vamos a ganar En la Liga Pero si encima Conseguimos estos resultados Pues ya Olvídate Olvídate Y espérate Que nos metamos En la Champions Bueno Este partido es importante Este partido Aquí Aquí sí que no nos podemos Dejar puntos Aquí contra el Stormgrad No nos podemos dejar puntos Si queremos meternos En En las eliminatorias Es Europa League Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pero no nos podemos dejar puntos Aquí a priori Cambios de posición Veo que hay bastantes De medio extremo Muy bien Sube un puntito de media Vale Siguiente De medio centro Medio centro ofensivo Golovín Claro Alexander Golovín Pues Mira Sube un puntito de media Tiene todas las características Especiales Al máximo Así que ahora le voy a poner El entrenamiento Que Más rápido le haga subir de media Que creo que es este Va a subir Como medio centro ofensivo Sube penaltis Pase largo Pase corto Efecto Visión Control de balón Resistencia Por supuesto Y ritmo Velocidad Y aceleración Vale Buen entrenamiento para Golovín Y ya de momento Ese se va a quedar fijo Ben Yedder Delantero extremo ¿Por qué? Os preguntaréis Vale Muy simple Porque Quería subirle el rendimiento defensivo No tardaba mucho En cambiar de posición Y aquí le vamos a hacer Este cambio de posición Vamos a subirle el rendimiento defensivo Al tope Y ya después veremos Si lo devolvemos A la posición de delantero centro Seguramente sí O no Ya lo aprovechamos en banda Nos quedamos con Con Kevin Boland En punta de ataque Ya veremos Emiliano Caruso De segundo delantero A extremo izquierdo A ver Ah pues tres puntitos de media Que sube Me dijisteis Me habéis dicho ya varias veces Oye Mete a los canteranos En la calculadora De Show FIFA Y así ves Cuál es la mejor posición Para ellos Lo haré Lo haré Vale No, no En serio Lo haré Para el siguiente episodio Me gustaría hacerlo Vale Para el siguiente episodio Me gustaría hacerlo Vale Todos los cambios de posición Vistos Vamos a ver el equipo Físicamente está bien El equipo Físicamente está muy bien El equipo Del domingo al jueves Ha habido tiempo de sobra De recuperar Y no voy a tocar Absolutamente nada No voy a tocar Ni un solo jugador De la once titulares De este equipo Sturm Graz Mónaco Nos estamos jugando Muchas cosas en este partido El equipo es malo Deberíamos incluso golear Pero Es simulación rápida Y yo no sé Qué va a pasar aquí Sturm Graz Mónaco No sale ¿Qué pasa? No me lo puedo creer Por favor Este juego Es que Es que Es que Qué vergüenza Tío Qué vergüenza Qué vergüenza Tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto tío? Vale Pues Los Cuatro partidos que quedan Van a ser en simulación visual Porque tenemos que Glasificarnos Y como primeros Y acabamos de perder Contra Sturm Graz Con un penalti fallado Y a ver Tócate los huevos Tócate los huevos Tócate los huevos Tío Siete tiros nosotros Y perdemos Tío Marcamos un gol Llegó la simulación rápida Puede ser el título De este vídeo No Llegó la simulación Simulación rápida Podría ser un buen título Para este vídeo ¿Verdad? Llegó la simulación rápida Solo cuando decir eso Estoy seguro De que el 90% de las personas Que miran el vídeo Van a saber A qué me estoy refiriendo Ha llegado la simulación rápida Ha llegado la simulación rápida Para Hacernos Perder contra el Niza Empatar Contra el Clermont Contra el Clermont Y perder ahora contra el Sturm Graf El Sturm Graf Que no sé ni de dónde es el Sturm Graf No sé ni de dónde es el Sturm Graf Pero hemos perdido No sé dónde es Pero hemos perdido Contra ellos ¿Eh? Hemos perdido Y se nos complica La clasificación Como primeros en el grupo ¿Eh? Gracias al Al Sturm Graf Vale Este era el último informe De jugador A ver si que fuera Estos Vamos a ver más 5, 86 92 Me he quedado sin espacio Me he quedado sin espacio Sin espacio Pues 87 Te vais a ir fuera Tienes 49 de media Tic Tac Sí, Tic Tac Tic Tac Tranquilo Tic Tac Apolo Anthony Griego 87 Lo siento Adiós 88 Aratz Lamelas Lo siento Adiós Vale Creo que he hecho Hay un Aido 86 Bueno, ahora lo echaré Ahora lo echaré Porque puede ser Que salga alguno más Top Charles Paren Cuidado El enfoque Me he quedado ya Sin espacio otra vez Tío Vale, es que viene Viene a tope Viene a tope Esto Pierre Vigne Bien Este lo acabo de cambiar De posición Pero no tiene Potencial mínimo Es bastante bajo Máximo 86 Chao Vale, echamos a este francés Y nos queda un informe Por ver Vamos a ver ese último informe Que no sé si es italiano No soy algo Ah, no, el de los españoles El de los españoles Los españolitos Los españolitos Mira, le hacía hueco A Jaime Aguilar Que parece tener buena media Y puede tener 91 Eh... Joder, que juveniles Han venido aquí, ¿no? Que juveniles Que juveniles Ah... Debería dejar a alguien fuera O qué A ver Tirando por potencial bajo Martin Jacuot 45 de media Puede llegar a 92 Pero tiene 45 de media Y el potencial mínimo Es 68 Vamos a dejar a este fuera Pinchamos aquí al españolito A Jaime Aguilar Y ya los planes de desarrollo Los veréis fuera de cámaras Porque si no es mucho tiempo El que vamos a perder Partido contra el Girondins de Bordeaux Estamos ahora mismo terceros Ya el Paris Saint Germain a 5 Hemos empezado empatado a puntos Pues ya está a 5 Ya está a 5 ¿Y por qué está a 5? Porque hemos empatado contra Clermont Que iba último El Clermont último Y hemos perdido contra el Niza Por eso Está el Paris Saint Germain a 5 Pero es que Marsella está a 4 Y ya por detrás aprietan Ya por detrás aprietan Para pasarme Y no sé si vamos a ganar Al Girondins de Bordeaux No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Uf Qué cansancio Hostias Hostias Vamos a sacar a Maripan 65 Ya pero la opción es Marcelin No No Lo siento No voy a sacar a Marcelin Y después quitar a Ben Yedder No No lo veo Vale Solo 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 Maripan Solo Maripan Es el único cambio Incluso tiene la misma media Que va de así Así que no me toquen mucho los huevos Y vamos a ganar a Girondins Y nos vamos a despedir Felices y contentos No 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 Por favor Qué ruina tío Qué ruina La simulación rápida chicos De verdad La simulación rápida La simulación rápida chicos No se puede competir con esto No se puede competir con esto Me rindo Me rindo No sé cuántos partidos hemos tenido hoy Creo que superiores en todos Creo que superiores en todos Y hemos ganado alguno Hemos ganado al San Etienne Y ya Hemos ganado un partido de todos los que hemos hecho Solo hemos ganado al San Etienne tío No ganamos a nadie con la simulación rápida Perdido contra el Niza Perdido contra el Sturge Empate contra el Clermont Y empate contra el Girondins No ganamos a nadie con la simulación rápida Qué estafa chicos Qué estafa la simulación rápida Increíble Y en el siguiente episodio empezamos contra el León Porque ya esto No se va a hablar El León y la Real Sociedad Por suerte lo haremos en simulación visual Y tendremos unas opciones de ganar Claro, en la Real Sociedad Tenemos doble duelo contra la Real Sociedad Por lo menos va a ser en visual Y no en rápida En visual puedo controlar más cosas En la rápida no puedes controlar nada La rápida es una mierda Que hemos ganado solo un partido de 5 tío Siendo mejores en todos Por favor Teniendo mejor plantilla en todos Y hemos ganado un partido de 5 tío Qué vergüenza tío Qué vergüenza Qué vergüenza No sé qué estaba diciéndome aquí Si te ve que pasa Podríamos entrar a hablar de la renovación Sin nivel Espérate Espérate al mes de enero Tío Espérate al mes de enero No tengas prisa Tranquilo Tranquilo Si te ve Tranquilo Algún mensaje aquí que me interese Eso son los informes finales Bueno, pues nada, chicos Desastre Caos Absoluto La simulación rápida es anticompetitiva Si queremos competir por algo No podemos hacer la simulación rápida Es imposible A lo habéis visto Es imposible Es imposible Así que nada, chicos Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos En unos días Con el siguiente episodio de Monaco Y a ver si A ver si nada A ver si nada Bueno, a ver si en simulación visual Ganamos los partidos Que no ganamos en simulación rápida Adiós 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 Adiós